A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso A ver que se ha escrito el fuerte aplauso los compañeros por ahí que vienen los moros también más adelante la danza de los moros 2 2 2 2 2 2 2 Vamos a darle un fuerte aplauso para los abrieros y bonita danza Ya llegamos los abrieros con muchísima devoción Rendiremos su velaje a nuestro Señor Jesucristo Arregulas, arremachos cansados de caminar Ya llegamos al parque donde vamos a descansar Música Representa los trabajos de una hacienda Donde todos los abrieros eran muy martirizados Música Si nos pregunta hoy el amo por la múlita consentida Te diremos la vendimos para el gasto de la cocina Música 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 Si nos pregunta el patroncito por el machito palomo Música Le diremos los bendimos para cazar al mayordomo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.